del equipo, 25 victorias, 18 empates y 20 derrotas hasta el momento. Por el lado de Payas, hoy es el partido 48, hasta el momento ganó 19, empató 14 y perdió la misma cantidad. Abre Alfonso, el paraguayo entregando para Pereira, puso para Ocampo, ahora se viene River, en cara del número 7, centro de Ocampo, Borba, ¡s gol! ¡Gol! ¡Gol! Del puntero River, Thiago Urbas, el darcenero gana de visitante, frente a Fénix, por 1 a 0, Borbas, el goleador, el gol. Trabajo, racha, buen momento, algunos de los condimentos para esta definición. River había tenido alguna intención de aproximarse, pero no había llegado todavía cerca, siquiera, al arco de Requena. Se generaban algunas buenas sociedades desde la mitad de la cancha hacia arriba para Fénix, pero está buen centro de Ocampo, ¿no? Que se va hacia adentro, juega por afuera, por derecha, centra de Zurda, y con la potencia, la exuberancia de Borbas, el buen momento para otro de los precios que tiene River, Thiago Borbas, y otro gol para el número 9, cuando se estaban acomodando en el partido, cuando era parejo y equilibrado, cuando tenía dinámica la salida, la transición, River, Borba lo pone en ventaja. Séptimo gol, el del darcenero en este clausura, el trigésimo cuarto, en la temporada... Temporal.